¡Suscríbete al canal! Kiros, no les hagas caso. Es difícil no hacerlo. Tampoco puedes culparles. Esta mañana has protagonizado todo un combate. ¿Y acaso ya no he pagado por ello? Kiros, te recuerdo que han estado a punto de despedirte. Y si no hubiera sido por mí, ya estarías en la calle. Disculpa, la rabia me está nublando los pensamientos. He perdido los nervios con los compañeros con doña Patricia. Ya lo he visto. Si no llegase por ti, estaría perdido. Gracias, de verdad. No tenía ni idea de que doña Patricia te tenía tanta manía. Está deseando echarme. Pero gracias a ti, sigo aquí todavía. Bueno, basta de tanto agradecimiento. No basta. Este trabajo es lo único estable que tengo en mi vida. Seguir haciendo muebles hace que... que me mantenga a flote cuando todo de mi alrededor se desmorona. Bueno, supongo que tú habrías hecho lo mismo por mí. Ya no solo porque me hayas defendido ante doña Patricia. Es porque siempre estás ahí para protegerme. Bueno, Kiros... Quiero que sepas... Que si va lejos de ella es para protegerla. Aunque eso me parte el corazón. Aunque esté roto por dentro. Sé que es lo mejor. Por eso, más que un amigo... Eres un hermano, ¿me vale? Kiros. Espera. No podemos esperar. Van a cerrar la fábrica. Si no quedamos, nos despiden de verdad. No merezco tantas palabras de cariño. ¿Pero qué dices? Solo digo la verdad. Eres la persona más importante que tengo. Fui yo, Kiros. La persona que mandó esas notas de amenaza. Quien te vio en la fábrica con Carmen. Fui yo. Hola. Quien te vio en el hombre. AA!! ¿Por qué?